La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Pancha! ¡Vencil a los alas! ¡8-9-win! ¡Maldo! ¡Atento! ¡Cierro! ¡Juegan por este lado! ¡Cierro! ¡8-9-win! ¡Exacto! ¡Vencil a los alas! ¡Vencil a los alas! ¡Sin mano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien Roberto, bien al tackle! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡Segura la pelota! ¡La llena es toda, chiquito! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Bien! 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 ¡Puction! ¡Siguibirá! ¡La última... Vamos con... OEMADEL. ¡700! ¡Azul! ¡Dale, te la hago! ¡A la vuelta! ¡No, no, no! ¡No, no te pides de patas! ¡No, no, no! ¡Europeo a azul! ¡Sin apagar! ¡L Fitz! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Roco! ¡Ahora sí me gustó! ¡El bolsa! ¡Subur, subur, querido! ¡Regata! ¡Lle, regata! ¡Dale, regata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!